Altasor, un poema, Vicente, Cuidobro, Prefacio Nací a los treinta y tres años, el día de la muerte de Cristo, nací en el equinoccio, bajo las hortensias, los aeroplanos del calor, tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acrobata, mi padre era ciego, y sus manos eran más admirables que la noche, amaba la noche, sombrero de todos los días, la noche, la noche del día, del día al día siguiente. No tendría sed, ¿qué hora es? Me vio las gotas de rocío de mi cabello, me lanzó tres miradas y media, y se alejó diciendo, adiós, con su pañuelo soberbio. Hacia las dos, aquel día, encontré un precioso aeroplano, lleno de escamas y caracoles, buscaba un rincón del cielo donde guardarse de la lluvia. Allá lejos, todos los barcos, anclados en la tinta de la aurora, de pronto, comenzaron a desprenderse uno a uno, arrastrando como pabellón girones de auroras incontestable. Junto con marcharse los últimos, la aurora desapareció, tras algunas olas, desmesuradamente, infladas. Entonces, oí hablar al creador, sin nombre, que es un simple hueco en el vacío, hermoso como un ombligo. Dijo, hice un gran ruido, y este ruido formó el océano, y las olas del océano. Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar, y las olas del mar irán siempre pegadas a él, como los sellos en las tarjetas postales. Después tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser los días uno a uno, los días que tienen un oriente legítimo o reconstituido, pero indiscutible. Después, tracé la geografía de la tierra, y las líneas de las manos. Después, bebí un poco de coñac, a causa de la hidrografía. Después, creé la boca, y los labios de la boca, para aprisionar las sonrisas equivocadas, y los dientes de la boca, para vigilar las coserías que nos vienen a la boca. Creé la lengua de la boca, que los hombres desviaron de su rol, haciéndola aprender a hablar. A ella, ella la vellanazadora, desviada para siempre de su rol acuático, y puramente acariciador. Mi paracaídas empezó a caer vertiginosamente. Tal es la fuerza de atracción de la muerte y del sepulcro abierto. ¿Podéis creerlo? La tumba tiene más poder que los ojos de la amada, la tumba abierta con todos sus imanes, y esto te lo digo a ti, a ti que cuando sonríes haces pensar en el comienzo del mundo. Mi paracaídas se enredó en una estrella apagada, que seguía su órbita, concienzudamente, como si ignorara la inutilidad de sus esfuerzos. Y aprovechando este reposo, bien ganado, comencé a llenar con profundos pensamientos, las casillas de mi tablero. Los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes, iluminando su consumación con estresecimiento de placer y de agonía. Se debe escribir en una lengua que no sea materna. Los cuatro puntos cardinales son tres, el sur y el norte. Un poema es una cosa que será. Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser. ¡Huye del sublime extremo si no quieres morir aplastado por el viento! Si yo no hiciera al menos una locura al año, me volvería loco. Tomo mi paracaídas y del borde de mi estrella en marcha me lanzo a la atmósfera del último suspiro. Ruedo, ruedo interminablemente sobre las rocas. De los sueños, ruedo entre las nubes de la muerte. Encuentro a la virgen, sentada en una rosa, y me dice. Mira mis manos, son transparentes, como las bombillas eléctricas. Ves los filamentos, de donde corre la sangre, de mi luz intacta. Mira mi auréola, mira mi auréola, tiene algunas saltaduras, lo que prueba mi ansiedad. Soy la virgen, la virgen sin mancha de tinta humana. La única que no lo sea a medidas, y yo soy la capitana de las otras once mil que estaban en verdad demasiado restauradas. Hablo un lenguaje que llena los corazones según la ley de las nubes comunicantes. Digo siempre a Dios, y me quedo. Amame, hijo mío, pues adoro tu poesía. Y te enseñaré proezas aéreas. Tengo tanta necesidad de ternura. Besa mis cabellos. Los he lavado esta mañana en las nubes del alba. Y ahora quiero dormirme sobre el colchón de la neblina intermitente. Mis miradas son un alambre en el horizonte. Para el descanso de las golondrinas. Amame. Me puse de rodillas en el espacio circular, y la virgen se elevó y vino a sentarse a mi paracaídas. Me dormí y recité entonces mis más hermosos poemas. Además, esto continúa en un próximo video.